¡Viva! 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 Yo lo prestimo buscando el sustentir, el seguir, el vivir... En una palabra buscando sobrevivir... El necesitio donde el nalaya es risco Donde conviven a tentamiento y en beneficio Que se hunden en el disco de suficio la rutina Y yo tan peligroso como un campo de vida ¡Viva! 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 ¡Pero el 3D! ¡Viva! ¡Viva! ¿Qué es la vida? ¡Viva! Hay que amorfosar, hay que montar, hay que cambiar Hay que cambiar, ¿no? Hay que cambiar, ¿no? ¿Quién es nada? Sí ¿Quién es nada? Acá en Cabo Bar, los días viernes, al otro día hay que elaborar ¿Quién es algo bueno? Dice, sí, que se venga ¿Quién es nada? Sí Busco por los ricos la solución Hay más problemas que tengo, son más canciones En mi blog, yo lucho por el hip hop, capó Los que chacan a la buco, hoy con pasitos de rojo No se le hace rey de poca marada Otro es la moneta cadena malgastada ¿Qué cuándo pensar? ¡Bam, pum! ¡Qué cagada! La gente no nadada Nunca sabe nada Lucha contra un Estado que responde con patada Yo me defiendo con mi palafada Y cada 15 años en marco se hace la rada Los chicos se quieren cada vez más flaca A la teletecnóquica se clama como una estrada mal El daño que ataca y el tesoro se despede ¿Quién entiende? Sin la razón es siempre del cliente y no del pueblo Obstáculos y pierna, derecha, izquierda Personas tienen miedo a mi cerebro Como el político tan crítico al hablar ¿Y cómo van a actuar con ese pelo típico? Se las tiran de mí y están hablando con criterio Ni gente quiere hambre, que solo es ningún misterio A veces me pongo serio, tengo mis momentos pleno Vagabundo por el mundo, catalogando ferreros Por riesgo del consumo, tienen como arte lejos El que lo tiene todo y no comparte Con esas actitudes, vayan por otra parte ¿Se creen que la vida se va a hacer un puto juego? Vuelve en este campo, jugá con juegos Si la cosa es así, nunca dudo y se quemarte La gente se consume, los corazones se empaten La causa falta de amor y el temor es de casarte Lo sé, explicarme lo sé por mi sangre Como el que ha hecho el casado de verme como un fiable Lígima del matadero, de la sierra, del encable Te matan de lo que hablen, de la libertad es huma Y que fuma marigua, el consilero de un mayatete Lo dice un empresario con corbana y un traje elegante Así lo ve, tiburose como el pe Pero en cuanto papá le pasan plata, mídeme A las madres solitarias, ahogadas por el estrés Y una rutina macabra, me explico, no lo entendré Yo siempre lo que quería, es mucho buscar imposible Yo busco algo más fácil, que poder decir, soy libre Yo vivir detrás de fracas, como un beso, como un dinero Lo bebido, lo que es preso, lo que es indescrutible Otro y sus indirisible del papel para volar Tu parabolas, tu mula, venda de quemas o de rosas Sin cosas, sin cosas, ahogado mis paranoias Yo tengo amor para las doyas y a mi topo a mis hermanos Ahora se toca a mano, relación no solo es eso Obesidad del hipómano No me gusta tu formano, de criticarlo a que no Respira más colágeno que oxítero Y que te exigna, por eso desgraciado mi apelo Tienes la guita del mundo solo pa' cuidarse el pelo Vaya solo a confiar, ser dudar y tener celos Al soltero, busca novia y el esposo está soltero Tengo un mortero, el tipo de dos filos, con cuchillos y tíos Y tanto a mis artículos, el humo en mis hermanos y mi guillo Más tan creado, siempre mando a perechilas Defendiendo lo que es tuyo y lo que es mío Por eso es mío, porque todo es una sátira Relatos y viviendas, experiencias de una vida trágica Más que mágica, patética Amante de la estética, te caíste en la básica Un aplauso para el centro Te voy a aplaudir.